Música Cartas ya no satisfacen más, quiero ya oír tu voz Te voy a llamar diciendo que estoy casi muriendo de tristeza por tu amor Música Yo te amo, yo te amo, yo te amo Ya no sé por cuánto tiempo más, todavía debo esperar Cuántas veces yo hasta lloré, pues no pude soportar Yo creo que nada importa, nada existe sin tu amor Entonces me desespero, por favor mi bien yo quiero contigo poder hablar Música Yo te amo, yo te amo, yo te amo Música Música Yo te amo, yo te amo, yo te amo Cartas ya no satisfacen más Música Quiero ya oír tu voz Música Te voy a llamar diciendo que estoy casi muriendo de tristeza por tu amor Música Yo te amo, yo te amo, yo te amo Música Música Yo te amo, yo te amo, yo te amo Música 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 Música